hola nuevamente en esta ocasión para cerrar la semana voy a hablar del nuevo flanker de la casa hermes de la línea h24 el bebé es este año que es una botella recargable es un frasco recargable y es más verde en comparación con las versiones anteriores si podemos ver aquí esta es la versión o de papá esta es la nueva que es más verde y esta es la versión actual es que es más transparente entonces ya diré también qué tanto se asemeja unas de otras y en cuanto a notas pues tiene una composición de tres notas tiene hierbas frescas tiene pera y tiene la molécula de fiscal espero haberlo pronunciado bien fiscal luego dejar descrito en la pantalla y cuando vamos a atomizar para no demorar mucho voy a hacerlo por aquí yo ya lo he testeado ambos bueno en este caso los tres presiones de toalette también pero con la versión actuales ya se aleja demasiado si bien es cierto van a tener la van a compartir el adn pero ya de por sí de inicio tú vas a notar que con él ya queda muy lejos en comparación y con la o de pofa si va a ser más comparable definitivamente tiene el adn yo diría que un 90% sino más no es un club ni nada hay unas ciertas diferencias entonces al inicio vas a sentir este nuevo flan que el bebé más verde vas a sentirlo más vegetal mayor potencia también es más maduro y tiene buena proyección mejor proyección que la versión o de papá eso sí me queda muy claro sin embargo también es menos versátil de inicio porque si has podido percibir en algún momento la nota del cannabis me trae ciertos recuerdos de la nota del cannabis no como tal pero si hay algo que me lo asocio rápidamente entonces no es una nota que es fácil de gustar tampoco digo no es que huela como tal pero si hay algo de eso lo digo que es menos versátil porque es muy intenso muy verde tiene que gustarte las notas verdes las hierbas así definitivamente pero después va esto equilibrarse bastante entonces el o de porfa es más versátil de inicio entonces va a tener una nota escondida que va a estar la nota picante que va a jugar durante dos o tres minutos es una pequeña decoración que se percibe al inicio pocos minutos pero después a los cinco minutos prácticamente ya desaparece desapercibido esa nota ya después entrando los 7 8 10 minutos iniciales definitivamente el aroma se equilibra bastante se hace más versátil la capa fresca empieza a equilibrarse con las notas herbales y el aroma se va siendo más versátil y de hecho más comparable ya con la versión o de porfa en ese punto entonces tiene un inicio con buena producción no se siente sintético bien pero poco versátil por la cuestión de la intensidad en cuanto a la nota verde que te transmite ya hablando ya propiamente entre los 30 minutos y la primera hora la nota de espera básicamente va a jugar aquí para darle una sensación afrutada fresca verde pero nunca dulce yo nunca lo he podido sentir dulce este nuevo aroma entonces sin embargo se siente genial porque empieza como te digo a hacerse más versátil el aroma elegante también empieza a disminuir su concentración de esa nota herbal y me gustó mucho pero siempre manteniendo el adn la versión o de porfa que lo reconoce fácilmente en todo momento con buena proyección y básicamente ya hacia la hora hora y media creo yo que se parecen bastante la nota o la molécula de fiscal por ejemplo es lo que va a darle mayor revitalidad a esa frescura le va a dar mayor permanencia que tenga mayor duración en piel no esa nota de esa molécula de fiscal juega muy bien con las notas herbales entonces tiene una composición simple que básicamente aquí la sorpresa es que vas a notar esa nota picante por momentos pimienta eso y va a jugar por momentos va a decorar de ahí desaparece pero en esencia la capa frutada y de ahí te va a sorprender poco porque lo vas a asociar demasiado con la versión de porfa en mi opinión entonces va a tener una buena duración igual que el 7 8 horas con 6 atomizaciones 2 horas de proyección definitivamente proyecta mucho es elegante pero es más maduro y menos versátil al inicio es menos versátil y es más maduro me parece finalmente esto lo puede usar un tipo de 35 40 años y este de aquí la versión de porfa yo creo que un tipo de 25 fácilmente podría usarlo entonces sólo si te gusta la nota verde este perfume podrías tenerlo en el radar siempre y cuando no tengas la versión de porfa pero si ya tengo la versión de porfa yo creo que él podría ser fácilmente prescindible no todo va a depender si lo tienes o no de no tener él podrías jugar con él un poco testearlo pero es un aroma realmente maduro te va a durar te va a rendir es elegante al final se equilibra muy bien pero están ahí a la par en cuanto a la comparación en cuanto al aroma me trae muchos recuerdos no son exactamente iguales pero yo creo que me elegiría uno de los dos por versatilidad me iría con la versión de porfa pero si es un tipo maduro que quiero que se sienta mi aroma iría con esta nueva versión entonces pero son casi similares los aromas así que ya dependerá de la percepción de cada uno entonces no está mal no está mal si no tuviera él que ya de hecho no tengo casi nada le voy a dar buen uso a esta nueva versión el bebé entonces ya vendré con los nuevos lanzamientos que estoy preparando el nuevo narciso rodríguez y así los que vengan no también está el nuevo voz y en fin con la lista que me dejaron también voy a tratar de terminar o avanzar un poco durante todo este tiempo nos vemos gracias